que hay amiga un gato es un perro no ay wey no como un león y si nos come que tal que nos coma rico a eso eso es un zorro mija son zorros oye mira que curioso aquí se echó lugo y parecen conejos a ver vecina que es esto porque aquí es el chulugo y parecen conejos es una clase de chulugo fusionados que tenemos y ya no hay y ya no hay qué dijo cuáles con los cóconos como le dices no esos no son conejos son chulugos mira ves mirámosle se hacen de pedo ah si estamos haciéndolos en para navidad los preparamos esos vente hija qué ese se llama perro ah mira los que no les gustan a ustedes bien no lo llevamos ahi si hay que agarrar mi pozo otra pedazo otra pedazo volte que huele dile que 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 como te dice la ca aca corazón te dijo dile que te defienda mira los osos ahi tres ozotos hija Vamos a echar a Chuy con los dos Oiga, vamos a echar a Chuy con los dos O no luchamos ¿Ahí que hay? ¿La pantera rosa? Ah, mira que bonita Está metida ahí adentro Es un puma Aquí hay un puma, este sí parece puma, amigo Oye, los de allá parecían conejos, los solugos Acá, amigo Mira que bonitos Oiga, ¿ya viste los ojos? Sí, 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 sí Vamos, metiendo a Chuy No, acá hay, me he hecho uno Me he hecho uno ¿Amigo? Me he hecho uno para comérmelo No, que te eches uno para comérmelo ¿Qué hay aquí? Ah, mira, esos son muy buenos Y no hay, fíjate que yo no he comido carne más rica que la de jabalí Pobrecito, ¿verdad? Yo no lo mataría Pero, pero pues si alguien lo mata y me ofrece carne Está muy bueno ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Jabalí ¿Cómo se les hace? Sí, 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 sí ¿Qué dijo? Con trampa lo agarro Con trampa yo creo Bueno, adiós Bueno, adiós